Tengo un angelito que está creciendo a mi lado Es una experiencia y yo no estaba preparado Aprendí a enseñarlo en el barco montado Pero te seguiré guiando y cuidando Tengo un angelito que está creciendo a mi lado Es una experiencia y yo no estaba preparado Aprendí a enseñarlo en el barco montado Pero te seguiré guiando y cuidando Que mi persona con Dios está en agradecimiento Debe que no tenía nada, es un hijo muy tremendo Es que no es el motivo, pa' que mal es que te lo sé, me miento Sí, que me tenéis que hacer lo que hago buscando Un buen pago por un buen camino fino Ya queremos saber de que lo voy a ver, que vaya a crecer Que lo voy a asfilar, que lo voy a amar, que lo voy a querer Y muy bien protegez Ya queremos saber de que no da la conducta de que la doque Mayormente su madre y sus padres somos los únicos promotores Ya que no es lo único que yo he de tener El regalo que sea algo que Dios me ha dado para ser recuadrado Dame vida a mi Dios para verlo crecer No solo me enloquece si no podemos tener Y que si está creciendo a mi lado Todo aquel que sea padre Tiene que valorar a su cría Porque si los animales quieren a la suya ¿Cómo tú vas a votar a un hijo que hiciste con amor? Quiere mucho a tu hijo Y enséñale el buen camino Para que en un futuro Si tú andas en un mal camino Él no sea como tú Tengo un angelito que está creciendo a mi lado Es una experiencia y yo no estaba preparado Habrá que enseñarlo en el barco montado Pero te seguiré guiando y cuidando Tengo un angelito que está creciendo a mi lado Es una experiencia y yo no estaba preparado Habrá que enseñarlo en el barco montado Pero te seguiré guiando y cuidando Eres todo lo que tengo, todo yo Pareciendo con tu madre, con mi color Por este gran regalo, gracias a Dios En todo tan agradecido Al lado mío tengo a mi menor Porque tú me ha dado fuerza y el valor Para darle señas y todo mi amor En todo tan agradecido Porque no tenía nada y me lo diste a él El mejor regalo que un hombre puede tener Y mientras vaya creciendo lo quiero ver Siempre andando conmigo 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 Ángel Moisés Eres mi hijo Eres mi vida Eres mi todo Siempre andando conmigo Conmigo Con tu padre Con quien te quiere Conmigo Conmigo